La manera que yo hago un concierto y no hago un llamado es si me invitó un evangelista que ya hizo el llamado Pero es algo que si alguna vez se me ha olvidado, mi esposa me atrapa en bajando la escalera y me dice mi amor Se te olvidó hacer el llamado Bienvenido a NG Rivera TV Bienvenido a otro episodio de NG Rivera TV Estamos acá desde el Coca-Cola Music Hall Y por primera vez en el canal Redimido Redimido como estas brother, como te sientes? Me siento así mira, de esa manera y me siento Me siento muy contento de estar aquí en Puerto Rico Sobre todo de estar aquí en el concierto de mi hermano Gabriel Rodríguez Este, tu eres una persona que verdad, de tus canciones desde el principio, desde yo soy rapero Siempre hablas de verdad, de como saliste de las calles, de tus testimonios Como se siente ahora mismo tu verdad, saber como que ese era tu pasado antes Y saber donde Dios te ha puesto ahora Bueno fíjate Esto es más que un sueño, porque yo tenía sueños Tenía expectativas, pero Dios superó mis sueños, superó mis expectativas Saber de donde vengo Saber lo que quería hacer Me hace tener un corazón Lleno de gratitud Porque yo sé que Lo que estoy viviendo hoy Está muy lejos y muy por encima De lo que yo tenía como expectativas Y me siento muy agradecido con el Señor Porque yo sé, yo sé de donde él me sacó Y sé de donde me ha llevado Así que es un privilegio maravilloso No hay un privilegio más grande que servirle al Señor Tú sabes que yo muchas veces peleaba con las personas y eso Porque decían, no, Redimido es bien el porrotoso y qué sé yo qué Pero yo decía, mira, Redimido es el único que en sus discos hace llamados Redimido es el único que cuando está en los conciertos se para al frente y predica Yo decía, no muchos artistas hacen eso O sea, cómo tú tienes esa línea y ese pensamiento evangelístico Porque es así En tus discos incluir eso, en tus conciertos incluirlo O sea, eso está dentro de ti o cómo nace eso Mira, yo tengo, no sé el número de producciones, pero son muchas Y en la mayoría de ellas tengo siempre un llamado a la parte final Hay álbumes que no, que no lo he hecho por lo del concepto del álbum Pero en mis eventos, en todos mis eventos siempre hay un momento de un llamado a salvación Es algo que Dios me puso en el corazón Es parte de mi encomienda, donde quiera que yo vaya De la única manera que yo hago un concierto y no hago un llamado Es si me invitó un evangelista que ya hizo el llamado Pero es algo que, si alguna vez se me ha olvidado Mi esposa me atrapa bajando la escalera y me dice Mi amor, se te olvidó hacer el llamado Y eso se siente, varón Se siente difícil porque es algo con lo que estamos comprometidos Delante del Señor Y le damos gracias a Dios por eso Pero viene por lo mismo Porque sé de dónde Él me sacó Y sé lo maravilloso que es este privilegio de poder llevar el evangelio Claro, partiendo de eso Cuando tú haces un concierto Cómo tú te organizas Porque tus temas son durísimos en el disco Cuando tú lo escuchas en el carro Pero para mí el tema se eleva por mil Cuando tú lo escuchas en el concierto O sea, es imposible que tú salgas de un concierto de Redimido Y tú no digas, tengo que escuchar este disco 20 veces más Porque es que para mí, esa es mi percepción Cuando tú vas a un concierto de Redimido Los temas se elevaron 100% para allá arriba O sea, la pregunta es Bueno, ya la repito Pero, ¿cómo tú te organizas para decir Yo quiero que en vivo este tema Como en el último concierto que fuimos Se me escapa el nombre ahora Que fue en el Cholice Ahora reciente Que trepaste a los músicos Incluso habían amigos míos que se criaron conmigo ahí desde niños Que estaban tocando la trompeta, la tambora, ¿sabes? ¿Cómo tú dices Yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro Para elevar esos temas a un 100%? O sea, el concierto La palabra concierto viene de que sea algo cierto De que suceda algo real en ese momento Que no es que voy a poner la canción Y voy a hacer mímica o playback Entonces, siempre en la historia de la música El momento del concierto Se supone que suceden cosas Que van más allá de la grabación Entonces, siempre hemos hecho un esfuerzo Porque los conciertos Para que tomen credibilidad Brindarle a la gente No estoy diciendo que mayor calidad Sino una nueva experiencia Cantamos las canciones tal y como las grabamos Las cantamos en vivo Nos preparamos para eso A través de los años Dios me ha ayudado a practicar con Con mis pulmones Para resistir tantas canciones Rapeando A él sea toda la gloria por eso A las canciones le hacemos Que sea un arreglito Distinto Sin que pierda la esencia De la canción original Porque hay gente que no le gusta Que le varien sus canciones Pero con el momento que tuviste Que de momento nos metimos En algo tropical Con la canción loco como yo Son cosas que también Yo me las gozo yo Porque créeme Que sería muy aburrido Estar por dos horas Haciendo música Sin disfrutarte De lo que estás haciendo Entonces Se prepara para llevarle a la gente Una experiencia Y para que Dios ha glorificado Hay una pregunta Que yo siempre hago en mis podcast Que cuando estés acá en Puerto Rico Y puedas ir al estudio Eso va a ser brutal El poder sentarme contigo Y hablar por lo menos una horita De toda tu historia Pero Yo siempre hago esta pregunta Y es Si tú murieras mañana ¿Cuál sería tu consejo Para nosotros hoy? Que no se avergüencen del Evangelio De lo único que yo quiero Que la gente se Bueno Mis canciones están llenas de eso Pero si Si piensan en mí Guau Redimido No está hoy ¿Qué hubiese querido decirnos? No se avergüencen del Evangelio En ningún sentido Independientemente De que alguien falle De que un pastor falle De que la iglesia falle No se avergüencen del Evangelio Porque la obra que Cristo hizo en la cruz La hizo completa Y esto es un privilegio El privilegio más grande Que existe Nunca se avergüencen del Evangelio A ver Así que gracias Redimido Por estar con nosotros De verdad Gracias por la oportunidad Y nada Nos vemos después por ahí En un buen momento ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina